sabemos que samsung es una de las marcas más caras de android ya que nos da teléfonos premium en cuanto a pantallas cámaras y procesadores en todo por eso es una de las mejores marcas del mundo pero hay teléfonos por los que aún en la actualidad siguen siendo una barbaridad de terminales ya que son bastantes bestias y premium pero con unos precios más atractivos e incluso muy baratos quieres ver de cuáles terminales te hablo pues suscríbete y ya comenzamos este celular es bastante potente y premium en el cual ya lleva dos años de su lanzamiento y si es el samsung s 20 o un terminal con prestaciones bastante buenas en líneas generales el apartado más destacable de este celular es su pantalla la cual trae un panel dynamic amoled con resolución 2k de 6,9 pulgadas esto significa que el contenido reproducido en este dispositivo se muestra con una calidad absoluta y repleta de detallismo además su tasa de refresco es de 120 hertz lo que promete una fluidez de animaciones trae un procesador exynos 990 de 12 o 16 gigabytes de memoria ram con 128 o 512 gigabytes de almacenamiento un chip que a la hora de jugar es un hecho que no vas a tener problemas y que en numerosos casos tendrás el placer de poner los gráficos al máximo asimismo a la hora de ejecutar cualquier aplicación será muy elevada también trae una batería de 4000 mil amperios es algo poco a la actualidad pero aún así llega a alcanzar las 20 horas de duración por otro lado la fotografía es muy bestia en este celular ya que es muy es muy bestia en este celular ya que era el primer celular en acercamiento por 10 x y en la calidad igual está súper bien ya que estamos a la altura de cualquier smartphone de la actualidad sin duda un gran teléfono para comprar en 2022 con un precio aproximadamente de 650 dólares unos 13 mil pesos mexicanos esta otra bestia es el samsung a 22 4g con un presupuesto más bajo de un rango de los 200 dólares en el cual tiene una pantalla de 64 pulgadas super amoled con resolución hd plus y una tasa de refresco de 90 hertz dentro del celular trae un procesador mediatek helio que 80 lo cual te da un rendimiento bastante equilibrado en la actualidad y muy bueno está en 4 gigabytes de ram con 128 de almacenamiento incluye cuatro cámaras la verdad bastante equilibradas un principal de 48 megapíxeles una gran angular de 8 megapíxeles otra de profundidad de 2 megapíxeles y por último una macro de 2 megapíxeles la frontal de tan sólo 13 megapíxeles pero algo bueno es su batería ya que trae 5000 mil amperios con carga rápida de 15 watts la verdad que te durará bastante esta batería ya sea un día e incluso dos depende el uso que tú le des la verdad un gran teléfono en cuanto al precio que ronda ya que está en aproximadamente unos 200 dólares o sea unos 4 mil pesos mexicanos lo cual no está nada mal para comprarlo en pleno 2022 en este primer lugar nos encontramos con un celular bastante económico pero que tiene una calidad de un celular gama premium y si es el samsung s10 plus este terminal está bastante bueno y tiene unas características muy potentes aparte se come a muchos teléfonos de la actualidad por lo que nos encontramos con una pantalla corbeada amoled quad hd o sea 2k de 6,4 pulgadas la verdad una calidad sorprendente nos encontramos con un procesador exynos 9820 respaldado por 8 o 12 gb de ram con 128 o 256 gb de memoria aún así no tendrás mucho lag aunque si lo consigues con la versión de eeuu nos dará un mejor rendimiento ya que éste trae un procesador snapdragon 855 aunque las dos son bastantes potentes en la cámara nos encontramos con un sensor principal de 16 megapíxeles una ultra gran angular de 12 megapíxeles y una tele foto de 12 megapíxeles también y si toma unas fotos muy buenas e incluso me atrevo a decirte que toma mejores que otros dispositivos de gama alta o media la batería tiene 4100 mil amperios con 15 watts de carga rápida por lo que te dará un día o menos lo cual no es de sus puntos fuertes pero no está nada mal lo bueno es su precio ya que lo encuentras en aproximadamente 350 dólares unos 7 mil pesos mexicanos e incluso hasta mucho menos un dispositivo que vale muchísimo la pena en 2022 no pierdas tu tiempo y cómprate antes de que se pase el tiempo unos terminales que sin duda alguna vale la pena gastar tus ahorros ya que te dará mucha potencia y calidad con un precio muy económico aquí te dejo dos vídeos para que los veas deja tu like y suscríbete y nos vemos en otro vídeo adiós